¿Qué propicia la ocasión para no andar pidiendo perdón a España, sino andar pidiendo explicación a la estafa ideológica del izquierdismo en América Hispánica? En esta especie de cruzada contra la verdad histórica que ha emprendido el señor, el último de estos grandes ideólogos, el tal López Obrador. El López Obrador, al igual que Chávez, al igual que Maduro, anfitrión, su huésped, perdón, ahora del anfitrión López Obrador, igual que los sandinistas, igual que el señor Castillo Este de Perú, ignorante de siete suelas, son esa escuela del kirchnerismo argentino, que es una pandilla de ladrones, una pandilla de arrastrados a toda la ideología izquierdista esta, que vienen de los montoneros, aquellos insurrectos mediante guerrillas contra los gobiernos argentinos. Amigos, poco hay que decir que no se sepa contra este izquierdismo cultural. Nosotros conocemos, conocemos esa izquierda, es empobrecedora por definición. Bueno, el hecho es que este amigo Marcelo Bullo publica varios libros, entre ellos el de la insubordinación fundante, y de que esta tesis, es un nombre por supuesto, absolutamente no es lo importante de su tesis. Lo importante de Marcelo Bullo es cómo explica la evolución histórica de América hispánica, y de cómo somos hijos de esa propuesta de colonización positiva de España en el espacio geográfico de América, y de cómo también incluso se permite arreglar cuentas con las propuestas fraccionarias de España, contra todas las ideologías de estos capullos de España, de los catalanes, vascos, etc., que pretenden reventar la nación española. ¡Qué casualidad! Nosotros somos defensores de Vox, del partido VOX, de Abascal, por las mismas razones que defendemos las tesis del amigo Gullo, y de los amigos de Gustavo Bueno, los amigos que defienden, no solo la unidad de España con Vox, sino la preparación de un destino común de toda América hispánica al lado de la otra. España, de la que éramos parte, nosotros éramos parte de España. Las rebeliones contra España, fruto de lo que Gullo explica con gran propiedad desde las metrópolis librecambistas de las costas de Argentina o de Venezuela, fíjense ustedes que no son las propias de México, México que había logrado un alto desarrollo, o la de Perú o Bolivia, la independencia de Perú y Bolivia, las llevamos nosotros de aquí para allá, hijos de las doctrinas inglesas, y las llevó San Martín, que hasta espía inglés y que resultó ser en la investigación histórica. ¿Qué casualidad? San Martín y Bolívar, dos protegidos de Inglaterra, de la ideología de la pérfida Albión, de la masonería inglesa, que nos lleva a la conclusión de que realmente hubo, desde ese entonces, una fricción de imperios. ¿Por qué es la lucha de imperios la que moldea el desarrollo histórico? No solo es la dialéctica de estados, sino la dialéctica de imperios, es decir, los estados fuertes que se situaban como potencias tutoras o, ¿cómo se llama?, protectoras de vastos segmentos del globo terráqueo. Pues bien, en el caso nuestro, México, el México del interior, tarda 20, 25 años después de Venezuela para configurarse como una república. E incluso estuvieron haciendo intentos de una monarquía propia, la de Iturbide, y luego una monarquía francesa que le mandó Napoleón III allí con un austríaco, que tuvieron que ajustarle cuenta hasta cepillándolo en una sentencia a muerte allí después de las rebeliones internas. México trabajosamente se abría paso y con una presencia inmediata y muy, muy, digamos, agresiva por parte de Estados Unidos en su norte. México era codiciado por Estados Unidos y la temprana independencia de Texas y luego la anexión de todas, del 65%, 63, 65% del territorio mexicano, que se lo coge Estados Unidos. Bien, esa era, por supuesto, una herencia de las garras británicas que heredaron sus pupilos norteamericanos contra la herencia española de México. Este, qué raro, hablando de todo, que el señor López Obrador se refiere a España, nunca se refiere a Estados Unidos, que le quitó el 60 y pico por ciento del territorio mexicano. Qué raro. Bueno, esto no implica que uno esté ahora con una especie de propuesta de rebelión tardía contra Estados Unidos y en negarse a aceptar lo que son tratados ya sólidos en la cultura política hispanoamericana, la aceptación de la vecindad con los Estados Unidos, como dijera el viejo refrán, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Bien, Estados Unidos tiene una cuenta pendiente allí, que la saldó positivamente. Los mexicanos les corresponderá saber qué negocio fue el que hicieron, que sin embargo Estados Unidos parece beneficiario de esa vecindad por la vía ahora de un acuerdo comercial que permite no sólo el desarrollo interno de México, de su gran industria incluso de exportación, sino también de ese factor novedoso de estos últimos 20 o 30 años, de hacer de la corriente migratoria sobre los Estados Unidos una componente de la economía norteamericana. Son 30 o 35 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos mandando dólares todas las semanas o todos los meses para las cuentas de México, las cuentas privadas de los mexicanos con familias allá. ¿Y a dónde va eso? Bueno, va a un fenómeno que se encargarán los que nos tengan por allí en la memoria de las cosas bovizas y su juventud intelectual. Para nosotros es nuestra vejez intelectual que podrán recordar que nosotros a tiempo de que Estados Unidos confrontaría en el futuro un tema que es alto y del que nadie habla, que es que ya existen en los Estados Unidos unos 40 millones de emigrados de habla hispana, millones, y que la población de los Estados Unidos, los llamados latinos, no somos latinos un carajo, somos hispanoparlantes. Los famosos latinos, que somos en realidad hispanoparlantes, somos una minoría que ya supera la minoría de hoy. Afrodescendientes a los amigos. Los afrodescendientes ya son la tercera minoría detrás de blancos hispanos. Y la tendencia por la natalidad masiva de los hispanos es que superemos. Yo, por supuesto, una de las cosas que puedo lamentar es que la fertilidad de las mujeres negras en los Estados Unidos no sea lo suficiente para mantener una segunda minoría, porque la comunidad negra se ha dejado imponer el abortismo masivo. 16 millones de abortos en los últimos 25 o 30 años, hispanos. Es decir, matar a los afrodescendientes es la herencia cultural de todas estas prácticas del globalismo y de la atesorada ideología de género y del atesorado feminista y del LGTBI, cuantas letras más le quieran agregar, que incluye el aborto financiado por Parenthood y por el sátrapas como el tal Soros y la izquierda demócrata. Eso no. Están diezmando la raza, la componente afrodescendiente de la cultura americana. Bueno, saquen la cuenta. Los últimos 30 años, 16 millones de hogares de negros donde no nació un hijo. Bueno, amigos, el que la comunidad latinoamericana, que es en realidad hispana, siga creciendo a la velocidad que crece con la explosión demográfica que está en México, presente en México y que genera hacia Estados Unidos esta especie de contagio por vía de frontera. ¡Ey! El sur de Texas es mayoría mexicana y el sur de California también y el sur de Colorado y el sur de Arizona y el sur de Nevada son estados ya de habla hispana. Y Florida, por su parte, nutriéndose de la inmigración del Caribe, sobre todo el Colombo venezolano, empieza a ser también una metrópolis de habla hispana. Eso es lo que hace que gente como uno que llegó tarde a este Estados Unidos, ya con los 60 y del encima y ya llegué al 74, no hubo manera que pudiera aprender inglés correctamente porque sencillamente la lengua de imperio que teníamos, el español, es suficiente para comunicarse en todos los terrenos. También el seguimiento de las redes sociales, televisiones, sistemas mediáticos, etc., que hacen sencillamente del español una segunda vigorosa lengua de los Estados Unidos. Hay 50 millones de hispanoparlantes y seguramente será, antes del final de este siglo, puede ser el idioma, si no tutelar, por lo menos a la par del inglés en Estados Unidos. Esa es la dinámica, mis amigos. La dinámica es que el hispanismo crecerá también en los Estados Unidos como fuente primigenia de un nuevo crisol de cultura y de componentes raciales que sin andar tributando nada especial al origen racial es un hecho que la etnia correspondiente a los descendientes de españoles y a los indígenas y a los, ¿cómo se llama? Y a los mestizos, sobre todo, de América, bueno, va a tener un componente fundamentalísimo en los Estados Unidos en las próximas décadas. Y esto es interesante desde el punto de vista sociológico, solamente desde el punto de vista sociológico. Yo no estoy aquí tributándoles nada a ninguna teoría racista de ningún tipo, ni de predominios ni de ventajas de una u otra de los distintos componentes raciales de los Estados Unidos. El tema lo he traído a colación, no solo por la impertinencia del Papa y de López Obrador de andar hablando pestes a partir de errores históricos descomunales que profesan y proponen, sino que bien se presta la situación para entender también que también en este aspecto de las ideologías estamos llegando a la cabose al fin de tiempo en que la estupidez teórica y política reinaba sobre la cultura política ambiente. ¿De qué nos sirve a nosotros el chavismo hoy por hoy? ¿De qué sirve la hegemonía del chavismo en esta especie de falsificación histórica impertinente que ha hecho Chávez y sus adláteres en estos 22 años? Caramba. El daño que han hecho ya es irreparable, pero cuando eso se transforma en la liquidación de un Estado, no solo en la migración de 6 millones de venezolanos, 6, 7 millones, nadie sabe cuánto, sino que ¿a dónde va a llegar esto? A ver, la pregunta clave de cualquier venezolano de bien, de cualquier patriota venezolano que quiera vislumbrar inmediato, es ¿cuál será el país que vamos a heredar? Y entonces hay dos versiones, mis amigos, de los partidarios de pensar Venezuela como un país en disolución, en ocaso irreversible, en final de los tiempos, para una nación que fue vigorosa, fuerte y sólida, convertida en un guiñajo histórico y que está representado por esa clase decadente de pillos, de malandros, de disolventes que el chavismo constituye y expresa con sus asociados de la boliburguesía y los bolichos. Ese proceso de destrucción masiva de la sociedad, iniciada con la destrucción del Estado venezolano, ¿a dónde va a llegar? Y la pregunta inmediata es si tenemos algún chance de sobrevivir como nación. Y es allí donde se plantean entonces las distintas tesis de si tenemos o no tenemos timbre. Hoy me preguntaba un amigo periodista, ¿y tú ves salida en esto? ¿Tú ves posible? ¿Saben por qué? Porque se ha agotado hace rato. Sigue, por supuesto, un proceso de descomposición y de putreflexión. Está agotada las posibilidades del llamado chavismo, del socialismo chavismo, del castrismo. Amigos, ¿qué puede todavía representar el chavismo para la gente pobre, para la inmensa mayoría de los venezolanos, para la inmensa mayoría de la clase media, incluso para la llamada burla venezolana, que representa un aliciente para ser parte de esta torta, salvo? Ese es al delito, al delito económico, al contrabando, al narcotráfico, al robo de dineros públicos, a la asistencia mediante dolo de esos dineros públicos que te proveen de fondos para tus estafas electoreras. ¿Qué es lo que permite a una persona estar en paz con su conciencia y tener su familia reunida en torno a algún destino dentro de la sociedad y el estado chavista? Ninguna esperanza. Si no se han ido más venezolanos, porque la cosa está muy dura para poder conseguir cómo llegar. Ahora, ¿sabían ustedes que hay centenares y centenares de presos venezolanos en las fronteras de Biden? Y digo las fronteras de Biden porque cuando Trump se venía por avión y había entradas normales, pero ahora tiene que ser un inmigrante ilegal para poder establecerse acá y los paran en la frontera después de haber atravesado el Darien y América Central y México, porque hasta eso se le complicó a los venezolanos, por no hablar de fenómenos de xenofobia, es decir, de anti-Venezolanos, en países que uno no hubiera imaginado jamás que cultivaran esos odios raciales u odios culturales, xenofobia se llama eso, contra nuestros conterráneos, nuestros compatriotas de varios países de América del Sur. Yo no he sabido de Argentina, porque en Argentina siempre fuimos muy bien vistos. En Chile vi un brote y en Perú parece muy fuerte el brote anti-venezolano. Ecuador no se diga y felizmente en Colombia no es mayor que el que se tenía contra los colombianos cuando eran cuatro millones en Venezuela, pero algo sospecho que hay en esa cultura, en lo sumergido de la cultura media colombiana, de que dice no podemos ser malagradecidos con quienes fueron los receptores de gran, la gran corriente inmigratoria colombiana. Que todavía subsisten, debe haber por lo menos uno o dos millones de colombianos que ya echaron raíces irreversibles en Venezuela y que no vuelven. En todo caso, estamos hablando de un futuro como nación y quien habla de nación tiene que hablar del Estado, mis amigos, porque sin Estado no existe. Para nosotros ser una nación venezolana ya irreversible en su existencia, desde la separación con Colombia en 1830, nosotros tenemos que saber que si desapareciera el Estado, es decir, las fronteras, la base de sustentación económico-social y la capa conjuntiva del Estado, su aparato escolar, su aparato de salud, su aparato de identificación, si todo eso se va disolviendo, su moneda en particular, ¿qué es lo que queda? ¿Ah, unos gendarmes matándote, unos policías echándote tiros salvajemente maltratando a toda la población que no se le discipline? Eso es un régimen opresivo que no puede tener asidero social y que es repudiado doblemente todos los días por todos los venezolanos. Ahora, ¿es eso lo que viene entonces? Una especie de casta militarizada, una casta policial y militar odiada por la población que está dispuesto a caerles a piedra donde los ve, si ese es el destino, entonces la agonía ya es, la social, económica ya lo es hace rato, cultural no se diga, ¿qué representa culturalmente el chavismo? Si no la basofia cultural, la basura que sembró Chávez durante 20 años, digo 20 porque le cuento desde su época de golpista hasta que te estiró la pata en 28 de diciembre del 2012. Y bien, ¿qué puede esperarse de esa oposición de acompañantes del chavismo, de alcahuetas prostituidos del chavismo, de cabrones del chavismo? ¿Qué puede esperarse de la MUD, del 4G, del 6G, de toda esa porquería que han montado todos estos años para simular que ellos son parte de este régimen? Nunca olviden que este régimen y su oposición, que le incluye, son hijos de esa élite y de la élite de las grandes ciudades, Caracas, la élite, la casta, los hijos, nietos de los que hicieron fortunas en la cuarta que pudieron multiplicarla por 10 en la quinta. El que tenía un millón de dólares en la cuarta tiene 10, 20, 50 y 100 millones y 200 millones y mil millones en la quinta. Porque hay testaferros del chavismo que le enseñaron al chavismo el manejo del tráfico de las divisas y el Caribe y la vaina. Todas esas cosas se las enseñó la élite pudiente venezolana al chavismo. Y los hizo millonarios. Y en pago los chavistas los hicieron multivionarios. Y entonces surgió esa casta repugnante de los bolichicos. Un hijo predilecto de cada una de las grandes familias de Caracas que saben robar, que saben estafar, que saben traficar y le enseñaron a los chavistas y los convirtieron en testaferros y en depositarios de fortuna incalculables. Cualquier bicharraco como esta, hoy me enteré de una que era una enfermera asistente, Chávez, con su marido, 70, 80 millones de dólares tenían esos dos. Dos arramblados allí de cuarta, quinta escala. Cualquiera hizo un centenar de millones de dólares. No, yo estoy hablando de las grandes fortunas. El señor Escotet y que era, no sé cómo que llaman eso. O sea, llevaba y traía correspondencia en el banco, del banco aquel de, del cubano aquel ya desaparecido, el señor Castro, Orlando Castro, mensajero de Orlando Castro. Y ahora está en la revista Forbes como criterio de una fortuna que cede los 10 mil millones de dólares. ¿Cuándo hizo esa plata escotet? En los 20 años del chavismo, señor Eisen. Y los bolichicos que están en Madrid, con 5, 8, 3, 4 mil millones de dólares o euros. ¿De dónde salieron esas fortunas? La fortuna es que prohijó Cadillac. Primero Recadi, pero en una pequeña porción. Cadillac en gran proporción. Y ya ni siquiera se ocupan de ponerle nombre a la estafa millonaria de los dólares de la nación. ¿Cuántos millones repartió en el equipo, en su equipo, el señor Ramírez de PDVSA? Siempre pongo el ejemplo porque es muy gráfico. El tal Rincones y su socio Ciara cobraron, están en juicio a los Estados Unidos por una comisión de mil millones de dólares. ¡Comisión de PDVSA! Carajo, ¿cómo sería el negocio si la comisión era de mil millones de dólares? La gente a veces no sabe cómo explicar esto con sencillez. Y es sencillo, es muy... Acostúmense a la tesis de que no existe manera de concebir el desarrollo de los últimos 15, 20 años de todas esas fortunas sin la estupidez teórica, política, cultural, educativa del señor Chávez que generó este monstruo de la... ¿cómo se llama? De la expropiación masiva y del mil... un billón trescientos mil millones de dólares que ingresaron al arca de PDVSA, setecientos, ochocientos mil millones de dólares se quedaron en cuentas privadas de la bolivorgesía y los bolichicos. Son fortunas de dos, tres, cuatro mil, cinco mil millones de dólares que usted se consigue en decenas y decenas de estos oligarcas modernos que despachan desde Madrid, desde el barrio Salamanca, desde Castellano, aquí en Miami. Ahí el millonario chavista o cómplice o cabrón de los chavistas juega garrote. ¡Ajá! Y tienen una clase política a su servicio. Se llamó la MUD, se llaman los bolichos, se llaman los asociados a esa causa de la Venezuela, de la corrupción. Amigos, seguiremos charlando porque este es un tema que como ven, tiene una época, una, ¿cómo se llama?, una conformación histórica que vale la pena venir una y otra vez sobre. Y una actualidad, la actualidad de que todos estos nombres y apellidos que uno escucha van a seguir estando en la realidad de la política venezolana. Y los vemos ahora todos participando de las elecciones de noviembre. Y no es que había un gobierno interino que nos iba a permitir salir de la mugre chavista. ¿No es que había un cambio drástico en la conducción nacional que proponía Caprilito y que ahora también propone el señor Leopoldito? ¿Usted no ve que es la misma plaga de toda la vida? Las grandes familias privilegiadas de la corrupción caraqueña, agentes de todos los gobiernos que han pasado y de los presentes que aspiran perpetuarse en el porvenir inmediato. ¿Usted no ve que es la misma cáfila de clases políticas de malandrines que primero hace la fortuna en la corrupción y luego monta su encuestadora propia o su, digamos, su espacio, sus espacios televisivos o ahora sus redes pagadas? Porque esto, mis amigos, si esto lo ven 4, 8, 10, 20 mil personas, caramba, yo dependo es de que ustedes le pongan el like y que se suscriban a mi canal. Y yo no puedo pagar que esto se promueva con unas dosis de centenares o de miles de dólares para que me oigan más gente. Pues esta gente pone un portal y le mete miles de dólares para que los oigan hasta la India por allá. Amigos, hasta las redes están ya contaminadas por el bil metal, el dinero que puede todo. Lo que no puedes es comprar todas las dignidades y todas las integridades personales de todo el mundo. Puede comprar mucho, puede doblegar a muchos, pero a otros no, a otros no nos van a doblegar. Aunque nos quedemos solos, íngrimos y solos planteando lo que hemos planteado por una década, dos décadas, dos décadas y media. Yo llevo planteando estas cosas en 1997, cuando le decía campaña al doctor Salas Roma. Carajo, y casi ganamos, casi ganamos las elecciones. Y desde que hicimos campaña contra la constituyente, después me presenté, obligado, porque ya la habían aceptado, la clase política caraqueña. Habían aceptado la constituyente, me postulé no aceptar esa constituyente. 22 años después sigo creyendo que es una mugre de constitución, que esa vaina hay que quemarla. Por eso yo no me doblego ante esta gente, porque son los progenitores, son los padres de esta criatura del régimen político que apenas son la agencia directa del castrismo, chavismo, Venezuela. Este régimen de Maduro viene de Castro y ahora aliado con el Papa y los López Obrador y toda la mugre de hispanoamericanos, se nutre del Podemos que ellos financiaron allá en España, de los separatistas catalanes, porque vaya genialidad la de que pueda juntar a toda la mugre. Y lo logran, son genios para eso, juntan toda la peste política de Europa y de América en una sola vertiente. La que representa a Biden, la que representa al Papa, la que representa... Lo del Papa es más discutible, porque mucha gente de buena fe cree que su fe depende de este señor. Y entonces se le confunden los tantos cuando uno habla mal de este ideólogo, digamos, del kirchnerismo argentino. Pero no hay remedio. ¿Qué puedo yo decir? ¿Cómo embellecer la presencia de este Papa? Ya muchos lo toman por el antiguo. Este Papa, más Biden, más Obama, más Castro, más Raúl, más el Díaz Canel, más Petros en Colombia. Esta es la gente que nos trae las desgracias, las acumula y las reorganiza y vuelve a presentarlas como si fuese un nuevo empaque. Bajo López Obrador, o bajo el Castillo Este de Perú, o bajo el de Don Fernández Este allá en Argentina. Amigos, es una batalla que dura años y seguirá durando. Entonces significa que en Venezuela no hay esperanza pronto de salir de esta mugre. Me hacía un periodista esa pregunta. Esto puede durar 72 horas y puede durar 72 días. O puede durar varios años. No sé, pero si digo que podrá 72 horas es porque esto puede estallar. El régimen político chavista, el Estado chavista está montado sobre toneladas de explosivos. Porque está montado sobre la precariedad social nacida de la traición a todos y cada uno de sus electores. No a los que se hicieron ricos con las corruptelas. Pero esos ya no pueden repartir comida para comprar el estómago de la gente. No pueden repartir estupideces creíbles a través de su medio de comunicación, de su organización que distribuye. ¿Qué es lo que distribuye? Hambre, chico, y desesperación. ¿Y qué es lo que ellos distribuyen? Control político. ¿Para qué? La gente no quiere ya ningún control que no les repare ventas materiales. Si el chavismo está liquidado como oferta material y como oferta política con algún atractivo. ¿Cuál puede ser el atractivo del chavismo? ¿Cuál es el atractivo del chavismo hoy por hoy? Como no lo tiene el castrino. El chavismo es un moridero de ilusiones, mucha gente. El problema es que la MUD ha acompañado ese moridero de ilusiones y se han metido ellos en la putrefacción política del régimen. La MUD es parte del estado chavismo, muere con el estado chavismo. El 4G, el 6G, el 6G, Capririto, gran figurilla del chavismo en ascenso y del chavismo en descenso. El Borges, el Leopoldito ahora que es la figura de moda. Amigos, todos ellos son de este régimen chavismo y perecen con el chavismo. Nosotros lo que tenemos, no hay que esperar, nosotros lo que tenemos que ayudar a provocar el derrumbe de esta mugre. Porque derrumbándose el gobierno, se derrumba su oposición leal, se derrumba la mugrienta coalición de organizaciones, grupos y personajes que han ayudado al chavismo hasta llegar a esto.